Han habido casi unas 300 reproducciones del programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy tendremos invitados versados en el tema. Dirigirá el programa nuestra compañera Nathalie Torres. Y nos apoya en el tema de redes sociales y retroalimentación, Denis Secarrión. Buenos días, Denis. ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Y buenos días a Fernando Carvajal y a John Cajas, nuestros invitados. Buenos días, Nathalie. Bien, para comenzar este programa, como siempre, vamos a hacer un pórtico, un editorial que sitúa la problemática. Los ecuatorianos estamos muy preocupados por el tema de la economía. Hoy vamos a tratar precisamente los retos económicos del próximo gobierno 2021-2025 y las ofertas electorales y las tendencias electorales que hay al respecto de la economía. El Ecuador se aproxima a las elecciones presidenciales con una fuerte incertidumbre en cuanto al desempeño económico, pues existen indicadores que reflejan el profundo hueco fiscal, una deuda alarmante, crecientes niveles de desempleo y pobreza, así como altos niveles de delincuencia. La crisis del estado de bienestar ha sido incapaz de superar la desigualdad social y la exclusión. Es más evidente, en la carrera hacia Carondelet no hay propuestas políticas que prometan revertir el nefasto papel del morenismo y la herencia del correísmo en el manejo económico, lo que sí sobran son candidatos. La oferta económica se ha hecho presente en la precampaña electoral mediante ideas populistas y oportunistas típicas de las contiendas electorales, reducción de impuestos, reducción del número de asambleístas, creación de empleo, eliminación de instituciones del estado. Pero poco se habla de cómo se logrará la reactivación económica de las familias, bastante afectadas por la pandemia. Cómo revertir la situación del abandono histórico en que viven miles de habitantes del sector rural, cómo reducir las brechas estructurales de distribución de la riqueza y, finalmente, cómo subsanar las finanzas públicas. Se dicen cosas muy bonitas, pero no se dicen cómo. Y algunas propuestas son contradictorias con otras. En este contexto resulta difícil para la ciudadanía tener un panorama claro de las propuestas de cada uno de los candidatos que le permita tomar una decisión consciente y crítica en beneficio del país. Todo parece que el destino económico del país y de las familias está apostado al azar. No tenemos certidumbres. Lo más, y lo dicen los analistas en general, la incertidumbre es el estado anímico del planeta entero. Lo anterior lleva a la necesidad urgente de posicionar en el debate público sobre una agenda mínima de manejo económico que contemple la transformación de la estructura productiva altamente dependiente de los recursos naturales. Esto implica descartar la posibilidad de ampliar la frontera extractiva hacia el sector de los recursos minerales, sostener una política social redistributiva en favor de los más pobres, una lucha real contra la corrupción que permita recuperar los recursos públicos e impedir que otros recursos se desvíen, estableciendo las medidas para la protección del trabajo, entre muchas otras. Para profundizar este debate, hemos invitado a dos analistas de la política y la economía, al sociólogo Fernando Carvajal desde Cuenca, ex profesor universitario, y al economista John Cajas, analista económico, con quienes debatiremos sobre los retos económicos que enfrentará el nuevo gobierno 2021-2025 y las ofertas de los candidatos al respecto. Esperamos que así quienes nos siguen, la ciudadanía que nos escucha, esté mejor informada y pueda también intervenir en el debate a través de las redes sociales. Damos paso y la bienvenida a Nathalie Torres, quien toma la conducción del programa para dialogar con Fernando Carvajal y John Cajas. Bienvenida Nathalie, bienvenidos nuestros invitados. Muchas gracias Fernando, muy buenos días amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales de Voces Azuayas, libres y diversos. Esta es una nueva edición de su programa Derechos Urbanos, y los viernes lo dedicamos a la política. No somos periodistas, ni intentamos serlo, somos solamente unas personas que queremos generar espacios de diálogo, de contrapuntos, respecto a diferentes temáticas de la coyuntura nacional y local. Estamos a las puertas de la contienda electoral para elegir un nuevo gobierno que regirá al país entre el periodo 2021-2025. Y estamos a la vez en medio de una profunda crisis económica. Por ello vamos a dedicar este espacio, este programa, para analizar sobre los retos económicos que enfrentará el nuevo gobierno en el próximo periodo presidencial. Pero también queremos analizar cuáles son las ofertas económicas respecto al programa económico que regirá este gobierno, este nuevo gobierno. Queremos que este espacio sea un espacio de información, de diálogo, y también para que la ciudadanía se mantenga informada. Mantendremos este diálogo con dos expertos en la temática, bienvenido Fernando Carvajal, él es docente universitario jubilado, y también tenemos la presencia de John Cajas, él es docente de la Universidad Central del Ecuador y es un reconocido analista de la economía política. Les invitamos a ustedes, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales, a ser parte activa de este programa mediante sus preguntas, sus opiniones. Estaremos receptándolas y procesándolas en este espacio. En esta primera ronda nos gustaría conversar con Fernando y con John sobre los desafíos, los problemas que enfrenta la economía ecuatoriana. Nos encontramos, bien es cierto, en un escenario poco optimista de la situación económica. Antes de la pandemia, Ecuador ya enfrentaba una recesión, pero el golpe del COVID fue aún mayor. El doble impacto en el colapso, tanto por un lado de los ingresos del petróleo como de los ingresos fiscales, produjo un déficit de financiamiento de cerca de 13.500 millones de dólares, lo cual esto provocó retraso en cuanto a los pagos de los salarios en el sector público, a los proveedores del Estado, se restringió la capacidad del Estado. Ahora, lo que vemos recientemente es que el Estado obtuvo un crédito de 6.500 millones de dólares obtenidos a través del Fondo Monetario Internacional. ¿Evitará esto un escenario peor en la situación económica del país? Nos gustaría comenzar por ahí. Vamos a comenzar por Fernando. Tiene usted la palabra. ¿Nos ayuda con el audio, Fernando? Perdón. Gracias, Nathalie. Un saludo cordial a Fernando, a John, a quienes hacen el programa Derechos Urbanos. Y un agradecimiento por la invitación a compartir este espacio con John, quien creo que es uno de los importantes analistas. Desde luego, yo no me considero un experto en la temática, pero tratemos de abordar algunos temas del debate planteado. En realidad, creo que hay un gran reto para el próximo gobierno. Y es un gran reto en economía porque, de alguna manera, es una llave que permite o hace posible el calentamiento de una olla de presión que está puesta allí. Y en condiciones donde podemos advertir o podemos estar ante el riesgo de una explosión social muy grande. Si nosotros recordamos los hechos de octubre del año pasado, más allá de la interesante acción y participación del movimiento indígena, de la CONAIE, de distintos sectores del movimiento social, no dejó de haber una suerte de presencia de un hecho que no es normado, que no es regulado, que no es dirigido, es decir, un hecho espontáneo, que dio cuenta de una situación muy grave por la que atraviesa la sociedad ecuatoriana. Y me refiero a las condiciones de pobreza que se han incrementado, a las condiciones de desempleo que se han vuelto terriblemente graves en la estructura económica del país, una marginación creciente, un proceso de exclusión que va de la mano con otros agravantes que tienen relación con el tema ambiental, que tiene que ver con el ejercicio de otros derechos, los propios derechos políticos, el tema de las desigualdades que se han vuelto muy graves en la sociedad ecuatoriana. Entonces yo creo que estamos ante el riesgo de un estallido social que cualquier momento puede presentarse, es decir, da la impresión de que los grupos dominantes en el Ecuador, que son los que han conducido a la política económica en los últimos años, y de manera particular en este último periodo ya de la pandemia, no entendieron nada de lo que pasó en octubre del año pasado. Ese llamado de la atención que se presentó en toda América Latina y que cobró características particulares en el caso ecuatoriano, no ha sido asimilado, no ha sido entendido, no ha sido estudiado. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ha hecho este gobierno es justamente llevar a la práctica todas esas recomendaciones de las cámaras de la producción que en un voraz y desenfrenado apetito por acumular no quieren ceder un centímetro en lo que podría ser la atención a medidas fundamentales como es el tema de políticas alternativas de redistribución y la necesidad de cambiar de alguna manera el modelo. Entonces, da la impresión de que lo que está haciendo el gobierno de Moreno es justamente el antecedente de lo que se nos puede venir en la presencia de un gobierno en el caso, por ejemplo, de que se resuelva por las opciones de la derecha. Se tratan de medidas que reinciden en ese modelo de acumulación que ha estado vigente durante los últimos años, ese extractivismo brutal. Basta escuchar las expresiones en este mismo medio, en este medio de comunicación, en las entrevistas últimas, por ejemplo, con el ministro Pozo, que no dejan de ser alarmantes. Entonces, yo tengo la impresión de que el desafío fundamental es desactivar esa llama que sigue calentando la olla de presión. Y esto supondría, es decir, como reto el plantearse un cambio significativo de las condiciones económicas que rigen en el Ecuador. No es posible, no da más ese modelo extractivista. No es posible ese nivel de desigualdad y de empobrecimiento que está sufriendo el Ecuador. Los efectos económicos, los efectos sociales de la pandemia son terriblemente graves para la población de menores ingresos, para la población de aquel sector importante de la población que nos da los alimentos sustantivos para nuestra supervivencia. Entonces, sería una primera entrada que yo haría al tema planteado. Muchas gracias, Fernando. Damos la palabra a John. Igual, nos gustaría analizar cuáles son estos grandes problemas de la economía ecuatoriana. Adelante. Listo, muchísimas gracias. Igualmente, un saludo para todos, Nathalie, Fernando y también en el estudio. Bueno, vamos a simplificar la historia. O sea, en este punto, el mayor desafío que tenemos en el Ecuador es salir vivos de todo esto. Creo que estamos a ese punto. Es decir, estamos en un contexto no solo económico, económico, político y en general un contexto social tan complicado que quienes salgan vivos de toda esta época, sin ser parte de las élites, obviamente, creo que ya han hecho bastante. O sea, ya es un mérito salir vivo y es un mérito también sobrevivir en condiciones medianamente dignas. Entonces, ¿por qué planteo esto así de una forma tan, digamos así, tan directa? Primero, porque la situación económica del Ecuador, como bien sabemos y como bien mencionó Nathalie al inicio, es complicada ya desde hace años. Es decir, no estamos diciendo nada nuevo y, francamente, no quiero hoy día reiterar mucho en varias cifras que nos muestran lo mismo. Nos muestran ingreso económico estancado, estadísticas de empleo adecuado por los suelos, estadísticas incluso de reducción en datos como el consumo de cárnicos, el consumo de pan, en consumo hasta, bueno, digamos que en general, para, no, no, no quiero alargarme mucho en esto, es una situación de estancamiento previa a la llegada del coronavirus, que con el coronavirus se complica aún más. Entonces, bueno, bajo esas condiciones, el primer desafío es cómo garantizar la supervivencia de la mayor cantidad posible de la población. Bueno, y esto es vital porque estamos en estos momentos, en una situación donde, aparte de tener ya casi, bueno, 40 mil, pongamos en números redondos, 40 mil muertes en exceso a causa de la pandemia del coronavirus, también tenemos el agravante de que no tenemos insumos médicos, incluso para atender a la población en estos momentos. Tal es la situación económica de escasez o escasez relativa, bueno, ahí podemos discutir un poco, pero el punto es que tenemos una situación tan complicada de tal mal manejo económico que no hay siquiera insumos para garantizar una atención medianamente digna a la gente. Se habla de que incluso para poder entubar a la población que está en cuidados intensivos no hay ni anestesia. O sea, no me quiero imaginar el infierno que mucha gente en estos momentos está viviendo para tratar de mantenerse viva. O sea, ni siquiera estamos hablando de dignidad, nada, sino para no morir. Entonces, yo creo que ese es el primer gran desafío. Y obviamente, esto traducido ya a términos un poco más económicos, es cómo vamos a enfrentar el problema de la pobreza y cómo vamos a enfrentar el problema del empleo. O sea, estos para mí son, obviamente, canales indirectos para garantizar la supervivencia de la población porque a través de ellos se obtienen ciertos ingresos. Y aquí vienen problemas muy serios. El Ecuador enfrenta un estancamiento de empleo desde el 2015. Sobre todo 2015-16 fueron años en donde, estamos hablando de que cada 10 trabajadores de este país, apenas 6, menos de 6 tenían, perdón, sí, 6 o incluso más de 6 tenían a lo sumo un empleo no adecuado, o sea, con un salario básico, un salario menor al básico, o simplemente no tenían empleo, antes de la pandemia. Llega la pandemia y simplemente se nos colapsan las estadísticas de empleo y ahora ni siquiera tenemos certeza de eso. Entonces, yo creo que ese es un primer punto y un desafío, bueno, es el desafío de siempre. O sea, no estamos haciendo nada nuevo. Es cómo mejoramos las condiciones de empleo para que la población acceda a ciertos ingresos y eso evite la muerte de mucha gente. Porque esto puede llevar incluso a problemas hasta de hambre, problemas sociales, como por ejemplo lo que ya estamos viendo, niveles de violencia altísimos porque la población no encuentra alternativas. Eso por un lado. Por otro lado, otro desafío, si se quiere un poco ya más económico, es, bueno, cómo vamos a volver sostener la propia acción del Estado dentro de la economía, para ponerlo en términos muy, muy amplios, ¿no? Y esto, en términos concretos, se traduce, por ejemplo, en cómo vamos a garantizar que las finanzas públicas sean manejables. Tenemos un problema muy serio y el problema es que el Ecuador, año tras año, para poder sobrevivir en cuanto a actividad del Estado, ha tenido que endeudarse. Y este es un tema mayor, es decir, para que las condiciones económicas de la gente que de una u otra forma se vincula al Estado se mantengan estables, el país ha tenido que adquirir niveles de endeudamiento cada vez más agresivos. Y el último acuerdo del Ecuador con el Fondo Monetario muestra de ello. Nosotros ya recibimos por parte del Fondo Monetario 2.000 millones de dólares y estamos a las esperas, creo que a mediados de diciembre se hace la evaluación para que nos otorguen nosotros 2.000 millones. O sea, estamos cerrando el año ya con 4.000 millones de nueva deuda solo del Fondo Monetario, más otras deudas como, por ejemplo, la que recién se aprobó, creo que esta semana, con el Banco Mundial de 500 millones y así. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que somos un país que para mantener la actividad económica del Estado tenemos que estarnos crecientemente endeudándonos, hasta el punto que tuvimos que pedir la renegociación. Entonces, eso nos plantea otro escenario muy duro de aquí a muy corto plazo, ni siquiera mediano, a corto plazo. Y es, ¿vamos a seguir endeudándonos al futuro considerando que ya nos hemos endeudado hasta ahora? Lo más probable es que sí, lo más probable es que para mantener el ritmo de pagos el gobierno va a tener que seguirse endeudando o va a tener que hacer ajustes fiscales si es que queremos quedarnos dentro de las medidas más tradicionales. Y eso obviamente va a significar que la posibilidad de que cualquier candidato, que es de lo que vamos a hablar un poco más adelante, cualquier candidato quiera implementar medidas un poco distintas, tenemos un pequeño problema con la transmisión o con el internet de John, no sé si nos escucha John. parece que va a tardar en conectarse. Para John, ¿nos escucha? Tuvimos un pequeño corte, pero creo que estamos... Entonces, supongo que alguien... Párenle ahí, por favor. Listo, vamos a continuar con esta primera idea también en la segunda ronda. Creo que el factor o la recuperación de la economía ecuatoriana va a depender de factores internacionales, de cómo se va dinamizando también la economía mundial, pero sin duda el nuevo gobierno tendrá un reto importante de implementar reformas que vayan con el objetivo de incrementar el empleo, el ingreso y todos los indicadores macroeconómicos. Pero si bien es cierto, también Fernando ha manifestado que es importante una reforma estructural del Estado y buscar una salida al modelo extractivista que poco ha apoyado al desarrollo y el desempeño de la economía ecuatoriana y de la sociedad. Me gustaría dar paso a Denise para tener retroalimentaciones del público y su opinión propia. Y luego, asimismo, damos paso a Fernando. Bueno, muchas gracias, Nathalie. Primeramente, yo tengo un par de cuestiones que me gustaría que se clarifiquen en la segunda parte del programa. Primeramente, al sociólogo Fernando Carvajal. Tenemos a un presidente moreno que usted manifiesta podría generar un antecedente para el devenir de la derecha si es que llegase a subir un gobierno de este tinte en el espectro político. Tenemos también, usted menciona esta fiebre del extractivismo, pero yo recuerdo que esta comienza con, esta panacea comienza con las propuestas de Correa. es quien introduce la idea del extractivismo como única forma de la subsistencia económica, o sea, de mantenernos como país. Me parece que la caída económica de nuestro país, en ello influyen muchos factores y es precisamente uno de ellos el hecho de que no se planifica de manera óptima las finanzas públicas. Creo que es un Estado demasiado inflado y creo que, y esto es un legado del Correato, me atrevería a decir, y quizá mucho antes, pero estamos viendo los resultados el día de hoy, hoy por hoy. La pandemia está acentuando, obviamente, estas lógicas. Estamos viendo, como decía John, cómo el Estado está fallando en cuanto a la garantía de derechos, por lo tanto, está cayendo en un Estado fallido. Ahora, en ese punto también quería tocar algunos puntos que manifestaba John y creo que mientras nosotros sigamos tratando de salir adelante como país con deuda, no va a haber un horizonte demasiado bueno para nosotros, para la situación país en general. Creo que el Estado está, si bien mandando gente, son funcionarios que no perciben un sueldo demasiado sustancial, como las altas castas burocráticas, me refiero a los funcionarios que están en las partes del Estado donde más perciben como salarios. Entonces, ahí, bueno, tal vez de pronto también es una pregunta para él que podría él mencionar una respuesta al respecto. también en redes sociales tenemos a Analia Guerrero que nos pregunta y es una pregunta para los dos panelistas ¿cuáles son sus propuestas? Muchas gracias, Denise. Antes de pasar con nuestros invitados, me gustaría saber si Fernando tiene alguna retroalimentación. Bueno, vamos a pasar con las preguntas que ha señalado Denise y para esta segunda ronda también me gustaría que debatamos ¿cuál es la oferta económica de los candidatos a la presidencia? ¿Sobran candidatos? ¿Faltan propuestas? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a comenzar igualmente en el mismo orden. Fernando. Bien, gracias. Cuando hacía mención al papel que está jugando Moreno, de alguna manera quería señalar de que es un gobierno de transición que si bien jugó un proceso de cierta recuperación de la institucionalidad en algunos campos como lo que fueron la recuperación de cierto orden en el tema de la participación, en el tema de la designación de dignatarios responsables en varios de esos espacios institucionales que habían sido totalmente desmantelados por el correísmo. sin embargo en el manejo de la economía el gobierno de Moreno ha sido exactamente lo que hubiese hecho un gobierno como de lazo como futuro candidato, ¿no es cierto? O cualquier gobierno de la extrema derecha con un posicionamiento neoliberal neoliberales extremos en la conducción de la economía. Es decir, en el paso de la gestión económica y el haber llegado al Ministerio de Economía con Pozo, que fue candidato a la vicepresidencia de lazo en el proceso anterior, da cuenta un poco del perfil que se ha jugado, ¿no? Ahora no solamente está Pozo, ahora está además en el comité de asesoramiento Alberto Dajic, que me parece que ya es el representante más extremo de las políticas dogmáticas ortodoxas del neoliberalismo. ¿Qué es lo que hacen estos gobiernos? Es decir, estos gobiernos a mi manera de ver siguen una línea donde el tema fundamental y la preocupación sigue siendo el tema del abultado, la presencia de un Estado demasiado abultado, ¿no? Más allá de que sea o no correcto, el tema es de que ideológicamente para ellos el problema es la presencia de lo público y la necesidad de una recuperación en extremo a todo nivel de los espacios de lo privado. Ya vamos a señalar esto en algunas de las propuestas por ejemplo de Lazo. El tema de la relación frente al correísmo, es decir, sí, el correísmo levanta e inicia ese proceso extractivista de manera fuerte y ese es el punto sustantivo con el cual se pretenden levantar las políticas de los próximos gobiernos al menos de esa corriente de esas corrientes neoliberales, ¿no? O de los sectores de la derecha en el Ecuador. Basta escucharle a Dajik que reivindica como uno de los problemas sustantivos del próximo gobierno la necesidad de potenciar el tema de la minería y se están refiriendo al tema de la minería además solamente con la minería a gran escala porque todo el resto de la minería claro supondría según ellos del tema de entregarla a los grupos informales con lo cual obviamente los costos ambientales son bastante complicados. De que el tema vamos viendo el tema del endeudamiento que estaba presente en una de las preguntas. Yo considero de que cualquier gobierno que venga y ahí sí me refiero incluso a un gobierno que tenga matices o intereses en cambiar el horizonte económico del país va a tener que jugar de alguna manera con el tema del endeudamiento. El tema es cómo lo hace con quiénes lo hacen y para atender qué necesidades se aplican. La crisis es tan profunda que es imposible moverse sin un tema de endeudamiento en el periodo inmediato. Es decir durante los próximos años necesariamente creo que va a haber un proceso de va a requerirse de un crecimiento del endeudamiento. El problema está en que justamente con la cantidad de déficit y con el manejo que se hace de las políticas públicas y lo que podrían ser las debilidades que tiene la economía este termina requiriendo de ese endeudamiento. El problema es justamente cómo rompemos ese círculo vicioso en el que hemos caído donde ya durante más de cinco años seis años desde yo diría desde que estalló con mucha fuerza la crisis desde el 2014 este proceso del endeudamiento se ha ido descontrolando. Y claro el tema de cómo desactivar eso supone una reforma profunda de la economía darle una orientación distinta yo diría para un poco plantear en términos muy cortos en lugar de estar pensando en una inserción inteligente como dicen los voceros de las corrientes neoliberales una inserción inteligente y exitosa en el mercado internacional lo que deberíamos plantearlos es una atención inteligente a las necesidades de la población ecuatoriana en un momento además donde las condiciones internacionales son bastante difíciles para para todos los países no solamente para países como el Ecuador es decir no vamos a tener una recuperación inmediata de los precios de los comodities no vamos a tener la posibilidad de una recuperación de precios de las materias primas en forma significativa entonces lo que se requiere es cambiar el si se quiere el el chip que da cuenta del objetivo central cómo debemos organizar nuestra economía para esos sectores esos grandes sectores empresariales el problema es cómo lograr no es cierto condiciones internacionales de inserción que permita atraer capitales para la que inviertan en el país y desde allí poder incentivar y acelerar sus procesos de acumulación interna para ellos no importa el tema de las condiciones de vida de la mayor parte de los ecuatorianos nosotros debemos revertir justamente eso y plantear una línea de construcción de la economía que piense justamente en las necesidades más importantes que tiene la sociedad ecuatoriana John ya lo decía el problema de la salud como problema inmediato el tema de la alimentación el tema del empleo que tiene que ser potenciado de manera sustantiva de una u otra manera como el eje importante para la construcción de una alternativa económica el tema de lo ambiental que supone otro tipo de proceso entonces un poco yendo hasta la última parte de la pregunta que me hacían en el sentido de cómo ir pensando una propuesta distinta sí yo pienso que hay que retomar aquellas reflexiones que pensaban una estrategia no de desarrollo en el sentido perverso de esta palabra ¿no es cierto? una estrategia de caminar hacia un hacia una línea económica una construcción de una propuesta económica que permita potenciar las capacidades internas de la población ecuatoriana pensando en la satisfacción de sus necesidades fundamentales es decir esto supone cambiar el horizonte de qué es lo que se debe producir de cómo se debe producir con quién se debe organizar la producción dónde deben estar los centros de decisión cada vez ser más autónomos potenciar nuestras capacidades internas tener la posibilidad de una acumulación interna de recursos potenciar o desarrollar las líneas tecnológicas que precisamente puedan potenciarse pensando en esas capacidades internas y en esa disposición de recursos nacionales muchas gracias Fernando John tiene usted la palabra muchas gracias bueno voy un poco a lo que ha dicho Fernando es correcto en grandes líneas y eso nos da un poco el contexto entonces yo más bien voy a particularizar al caso concreto que vivimos que es la coyuntura electoral y las propuestas y las posibilidades de hacer algo entonces en primer lugar yo creo que como bien se dijo sobran candidatos faltan propuestas pero seamos un poco francos también es decir esto ha sido así siempre o sea no vamos a esperar que ahora de repente en la peor crisis de la historia reciente al menos de nuestro país salgan candidatos diferentes con grandes propuestas cuando en realidad siempre hemos vivido que cada cierto tiempo llega el periodo electoral y cualquier visión profunda de largo plazo de hacia donde debe ir el Ecuador y demás es arrastrada más bien John tenemos nuevamente un pequeño inconveniente se congeló la pantalla no sé si nos escucha John creo que tenemos un pequeño problema pero ya le escuchamos bueno si llega a haber más problemas de conexión tal vez desactive la cámara para poder mantener la charla pero bueno como decía aquí el tema es en esencia cómo podemos nosotros enfrentar esta situación y las propuestas que se han mencionado son algunas por ejemplo de que bueno hay que reducir impuestos hay que crear empleos cosas que son un poco incomprensibles para mí ¿por qué? porque en este momento el Ecuador necesita saber dónde se va a cargar el costo de la crisis y tenemos que ser así bien francos hay una crisis sobre la cual tenemos que canalizar recursos tenemos que ver cómo nosotros podemos dejar de que exista escasez en el sector de la salud cómo podemos nosotros garantizar que pequeños proveedores que ofrecen empleo a la gente y que están sin paga por parte del Estado reciben recursos entonces hay un costo en esta crisis que tiene que ser enfrentado el tema es quién y cómo y aquí viene la cuestión yo no escucho por parte de candidatos propuestas como subamos el impuesto a la renta a grandes grupos económicos subamos el impuesto a la renta a las cadenas comerciales que hoy por hoy están ganando y bien o a grandes farmacéuticas o sea no estoy escuchando propuestas redistributivas que por ejemplo nos hagan ver que el costo de la crisis se va a cobrar sobre todo de quienes más ganan lo que estoy viendo aquí son propuestas muy vagas muy genéricas que tiene sentido porque lanzarse contra los grupos de poder en estos momentos ¿para qué candidato puede ser viable o coherente? eso por un lado por otro lado también tenemos las propuestas como una que ha sonado bastante y es generar una renta básica para toda la población o por lo menos para los sectores más vulnerables problema de nuevo no se aclara cómo se financia no se aclara que bueno tal vez eso se pueda financiar incrementando el mismo impuesto a la renta a grandes grupos económicos y aquí de hecho yo voy a tomar una idea que perversamente se ha distorsionado que es la de la renta básica para plantear una propuesta incluso propia ¿por qué no generar un bono electrónico? que vaya directamente al celular de la gente los sectores más necesitados ni siquiera necesitamos que sean celulares inteligentes es como cuando le ponemos saldo a nuestro celular y bueno cuando la persona recibe ese bono electrónico digamos después va a una cadena comercial paga con ese bono electrónico y después la cadena comercial podría pagar el impuesto a la renta con esos bonos claro habría que subirle el impuesto a la renta a las cadenas comerciales también entonces simplemente para mencionarles que el tema no es solamente el de proponer o sea porque por último sí hay muy buenos candidatos pocas propuestas pero también sería peligroso que tengamos un montón de propuestas incoherentes el tema el tema es sentarnos y hacer ya un análisis serio de a dónde queremos ir como sociedad entender qué grupos están tomando las decisiones y entender también que para ciertos grupos este país no es más que un territorio de conquista y de saqueo no es nada más que eso nosotros estamos inmersos en un sistema capitalista global y nuestro propio capitalismo es un capitalismo bien distorsionado donde las élites muchas veces lo único que quieren es extraer, extraer y depredar y no importa lo que pase aquí dentro y eso se está viendo ahorita hay gente que se está muriendo y no tiene el derecho ni siquiera de ser un número de muertes oficiales por coronavirus entonces qué mensaje nos están dando las élites que básicamente no les importa lo que pase con la gente aquí si alguien se muere alguien que vive en las periferias de los suburbios de Quito, Guayaquil, etc. y se muere con coronavirus a nadie le importa entonces ¿cuál es el problema? el problema es que mientras sigamos en una sociedad tan desigual donde para muchos sectores y muchas élites la actividad económica puede seguir incluso con 40 mil muertos encima las cosas no van a cambiar y la tragedia va a seguir entonces aquí viene el tema si nadie va a proponer una reforma estructural de fondo que debería empezar con un cuestionamiento serio de la propiedad ¿quiénes son los dueños de qué? entonces yo no veo salidas a corto plazo y más bien lo que veo es una profundización de la deuda una profundización de medidas muy inequitativas como pueden ser por ejemplo el hecho de que se priorice pago y aquí me van a disculpar algunos pero ¿cómo es que priorizamos pago? de salarios de servidores públicos sobre todo de escalas medias y altas y no proveemos de insumos al sector médico o sea estamos en una situación donde ya hemos perdido incluso la vergüenza como sociedad de canalizar recursos a quienes tienen y no preocuparnos de quienes no tienen entonces yo creo que es un momento medular o sea si no se dan esas transformaciones de quién es el dueño de qué y no se cambia la propiedad y cambia la propiedad ¿qué significa? reforma agraria cambia la propiedad significa ¿qué? nacionalización de ciertas áreas estratégicas como telecomunicaciones cosa que el Ecuador pudo haber hecho Correa tuvo en sus manos la posibilidad en el 2009 de nacionalizar las telefónicas y no lo hizo ¿qué hubiera sido si el Ecuador tenía ahorita telefonía y servicios de internet totalmente públicos? bueno no sé si hubiera sido bueno o malo o sea tal vez estamos para peor o mejor no sé pero el punto es que hubiera sido otro el camino entonces en definitiva para ir cerrando el Ecuador necesita un cambio estructural pero si ni siquiera estamos haciendo diagnósticos estructurales ¿a dónde vamos? entonces lo primero que necesitamos es un diagnóstico estructural y tal vez tal vez ya empezar a perder un poco de fe en esto de la democracia representativa burguesa porque en realidad los grupos que están disputando esos espacios de poder no dan muestras de que realmente les importa el momento yo no he escuchado un solo candidato que dé prioridad en el centro a la vida ejemplo fácil no deberían estar haciendo ni siquiera campaña con gente en grandes grupos masivos en la mitad de una pandemia por favor entonces eso nos da muestra de que para ciertas élites y ciertos grupos políticos el común de los mortales simplemente no importa y mientras no cambiemos la estructura de propiedades eso seguirá muchas gracias Fernando y John por sus opiniones estamos a puertas de las elecciones presidenciales y seguramente el termómetro electoral irá subiendo asimismo las propuestas económicas las propuestas muchas veces oportunistas y populistas para captar el voto pero cierto es que no hay ni siquiera una agenda mínima de reformas para solucionar subsanar algunos problemas presentes en la sociedad ecuatoriana Denise me gustaría saber si es que tenemos preguntas opiniones de nuestros radioescuchas igualmente su retroalimentación solamente nos agradecen por estar al aire y al mismo tiempo a los panelistas por sus participaciones y su frontalidad en cuanto a la segunda parte pues yo tengo un par de cuestiones que me gustaría poner de manifiesto principalmente yo creo que sí concuerdo mucho con la opinión de Fernando Carvajal cuando manifiesta que el gobierno se ha manifestado como un gobierno de derecha el haber incluido a Dajic me pareció a mi punto de vista muy personal algo bastante polémico dado el escándalo en el gobierno de Sixto Durán-Vallén por los fondos reservados y previo a su juicio político su desaparición sale del país regresa mucho después y ahora en la actualidad aunque sin sueldo dicen a dar sus asesorías al respecto de temas económicos yo creo que no son referentes de honestidad y desgastan mucho más esta figura ya casi por el piso que ha tenido el gobierno actual y el actual mandatario con su nula participación en los diferentes procesos que se han venido dando acá en el país ahora yo sí pienso que en cuanto a la minería es una situación en la cual hay que defender la calidad de vida y las condiciones en las que se promueve esta minería hay que tener en cuenta que todo proceso extractivo conjuga en sí un impacto ambiental no hay manera de hacerlo sin que de alguna manera se impacte en las comunidades y en sus territorios así también yo creo que lo que todas estas cuestiones tanto salud educación y en sí mismo los procesos productivos necesitan financiación y estamos hablando de una crisis que realmente ha sido tan profunda que nos va dejando sin muchos caminos que tomar en cuanto a lo que menciona John y con esto concluyo creo que estamos atravesando evidentemente por una crisis sistémica y esta crisis al mismo tiempo está promoviendo una movilidad social a gran escala vemos grandes capas de la sociedad de la población que se van desplazando a otras clases sociales esta movilidad social va a representar y está ya representando un gran problema acá en el Ecuador en cuanto a la elaboración de políticas públicas también y hay que tener yo creo que en cuenta las garantías básicas para la vida que es lo que menciona John y concuerdo totalmente que se debe priorizar en este punto antes de dar la palabra a Fernanda yo me gustaría saber si es que Fernando que ya le tenemos nuevamente en el set tiene una breve opinión frente a lo que hemos debatido en este programa por el momento Fernando está está sin micrófono por lo tanto vamos a esperar un poquito sigan conmigo de acuerdo no hay problema entonces vamos a dar palabra la palabra a Fernando y a John para responder estas inquietudes que nos ha transmitido tenis adelante Fernando vamos también a ser más cortos cinco minutos para ya ir cerrando este espacio igualmente me gustaría que en esta ronda no nos puedan dar una conclusión final a este panel sobre una agenda mínima que deberíamos posicionar en el debate para llevar a cabo propuestas de política económica en el siguiente periodo de gobierno adelante Fernando gracias sí un poco retomando la discusión de los aportes que hay en la se han planteado en la mesa uno tiene que ver con la con la configuración del gobierno de Moreno y ese equipo que maneja la política la política del gobierno decir nosotros tuvimos un perfil ahí con el ministro Martínez que finalmente llegó con los pagos de o priorizando el pago de los a los dueños de los bonos pagando la deuda externa en lugar de esos pocos recursos que disponíamos en esos meses destinados a los de la salud y ha dio cuenta un poco de hacia dónde caminaba y eso un poco implica la asesoría incluso de economistas como Abelardo Pachano que de todas maneras viniendo de una postura bastante ortodoxa pero se pensaba que podía jugar algunas alternativas pensando un poco en las condiciones sociales luego la comitese de apoyo que ayudó en la negociación con el fondo monetario nosotros nosotros teníamos como cabezas claves de esa negociación a Augusto de la Torre y a Fausto Ortiz economistas de la derecha ecuatoriana pero que conjugan algunas posiciones de recuperación de ciertas de ciertos criterios sociales a Augusto de la Torre por ejemplo se le ha escuchado la necesidad de incrementar el impuesto a la renta personal como una forma que contribuye a lograr algo de equidad en la aportación y en la recuperación de los impuestos pero en las condiciones actuales ese gobierno de Moreno ha ido mucho más radical en las posiciones neoliberales al punto de llegar con dos cabezas a las dos cabezas más ortodoxas y yo diría duras en el manejo de la economía como son Darjig y el ministro Pozo más allá de las implicaciones políticas que tiene el volver a dar el espacio a personajes como Alberto Darjig que fueron nefastos en el manejo del gobierno de Sixto Durán y con política digamos con hechos muy cuestionables como fue el manejo de ciertos fondos de los fondos de reserva pero lo lamentable es la dureza que implica esas políticas porque se van a la línea más dura que implica radicalizar más esa inequidad existente en la sociedad es decir en lugar de medianamente plantear ciertas líneas de 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 ser más democráticos en la parte de la política tributaria se van al extremo más duro ¿no? entonces eso es lo que quiere la derecha ecuatoriana es lo que está propiciando el sector empresarial ecuatoriano y ojo hay una serie de mecanismos con los cuales se van tejiendo esas políticas ayer en la noche escuchaba en uno de los noticieros en el Coavisa la presentación de proyectos de ese comité que está buscando mecanismos de reactivación con estos con esta con este juego de los emprendimientos y una cosa muy curiosa por ejemplo decían hay que hay que revitalizar los ferrocarriles del estado claro suena bonito ¿no es cierto? recuperarlos en la línea de los ferrocarriles pero dicen esos ferrocarriles tienen que ser utilizados digamos para más de la parte del turismo para el transporte de personas y cosa curiosa le añadieron y para el transporte que se requerirá en el sector de la minería en el Ecuador ¿sí? ya estamos queriendo introducir un andamiaje con una fuerte inversión del estado para apoyar al sector al futuro sector minero en el Ecuador y claro al mismo tiempo estaba jugando algo que Fernando Vega ha trabajado muy bien en el sentido de los mecanismos que implican dar recursos a las comunidades a nombre de la explotación minera las principales recursos que el estado se podría beneficiar supuestamente con la extracción minera se destinarían para mejorar las condiciones de vida de las comunidades cercanas a esos ¿aló? ¿ahí está? sí se cortó hay todo un andamiaje que desde distintos líneas jugando con los emprendimientos jugando con las necesidades de mejorar la tributación pero todos ellos apuntan a consolidar el modelo que se ha venido jugando y claro John ya lo decía una de las primeras cosas que hay que plantearse sin ir yo diría sin llegar a plantearse políticas de superación del orden capitalista que nos tiene tan agobiados pero al menos ¿sí? se debería pensar en políticas que impliquen una mínima afectación a quienes han logrado un nivel de concentración de la producción a quienes han logrado un nivel de concentración brutal del manejo de la distribución de los productos básicos a quienes han logrado un proceso de concentración total del manejo de las finanzas cuando me refiero al sector bancario y que son los puntales de la relación con esa economía internacional transnacionalizada entonces al menos que se lograra ciertas políticas que permitan algo de equidad o una disminución de la desigualdad serían interesantes tal como veo yo el panorama soy bastante escéptico soy muy poco proclive a tener una visión optimista sobre lo que se nos viene en el periodo inmediato postelectoral Muchas gracias Fernando tenemos algunas intervenciones de los amigos y amigas que nos siguen por las redes sociales así que vamos a dar lectura doy paso a Denise vamos a ampliar dos minutos adicionales para John para que también pueda procesar estas nuevas preguntas y luego le damos también estos dos minutos a Fernando para que pueda responderlos adelante Denise Muchas gracias Natalie Melanie nos comenta si como sociedad tenemos claro que ninguna de las propuestas de los candidatos actuales va a reestructurar de raíz como decía uno de los panelistas estas nociones neoliberales entonces ¿qué salidas tenemos nosotros como ciudadanos que no sean teoría sino práctica? Asimismo nos comenta ¿qué alternativas tenemos como ciudadanos pronto a ejercer el voto? Juancho comenta buenos días y saludos a todo el barrio de Voces Azuaya felicitaciones a los presentes exponentes Pregunto ¿qué idea o cómo se debería hacer para exigir y torcer el brazo a todos los a todos los grupos políticos para que los dineros de campaña regresen inmediatamente al sector de la salud y de la educación una acción justa que demostraría el verdadero instinto de estos políticos y Analia Guerrero por último pregunta ¿cómo cambiar la estructura de la propiedad? viejo discurso gracias Denise adelante yo listo muchísimas gracias me gustó esa última ese último comentario del viejo discurso del cambio de la estructura de la propiedad porque no hay que inventarse cosas nuevas es decir muchos de los problemas que estamos enfrentando son problemas que ya hemos vivido creo que algunos incluso ya estarán cansados y hasta aburridos de escuchar una y otra vez los mismos análisis sobre los mismos problemas del empleo la falta de recursos la pobreza la desigualdad pero es así es decir no podemos cerrar los ojos ¿qué más podemos hacer? al menos si no queremos hacer cambios de fondo en nuestra estructura económica un poco de redistribución es lo mínimo que podemos aspirar o sea no hay muchas opciones o sea menos en economía no hay fórmulas mágicas ni milagros así el tema es cómo nosotros decidimos cargar el costo de la crisis o sea porque es así o sea el capitalismo funciona de esta manera entonces si el costo de la crisis la va a cargar los grandes sectores o si lo va a cargar la población de forma más general como lo está haciendo en este momento entonces el sistema no ha cambiado se ha agudizado y por tanto por eso es que muchas veces ciertas respuestas se repiten pero bueno de todas maneras hay algo más que quiero decir sobre eso pero me gustó me gustó porque es como que por un instante sería bueno que también cambiemos un poco la mentalidad y digamos bueno cada 5 o 10 años hablamos de lo mismo será hora de que no solo hablemos sino que analicemos más a fondo un análisis estructural yo he visto y me duele mucho que pese a los años de reflexión que tenemos en el Ecuador no hay muchos análisis estructurales de largo plazo de bueno a dónde parece que va este país no hay muchos todo el mundo está preocupado del corto plazo todo el mundo está preocupado de las elecciones y no hay muchos análisis serios por ejemplo estructura de propiedad ni siquiera tenemos claridad de cómo está la estructura de propiedad agrícola las encuestas agrícolas en este país tienen deficiencias y aparte no tenemos un censo agropecuario creo que desde el año 2000 el censo económico que se iba a hacer en este año no se va a poder hacer tenemos cifras antiguas del 2010 o sea ni siquiera tenemos una radiografía de cómo está la situación a nivel estructural pero bueno aparte de eso también quiero mencionar englobando lo que se ha comentado también a nivel de las observaciones y demás que no olvidemos que el Ecuador es el Ecuador o sea somos un país pequeñísimo dentro del capitalismo global en medio de una disputa de transformaciones tan grandes como la consolidación de China el declive de Estados Unidos y en medio de eso el Ecuador también a veces es como un pequeño barco de papel es decir por ejemplo sabemos que estamos a las vísperas de que se firme un tratado de libre comercio con Estados Unidos cosa que lo va a hacer incluso el correísmo o sea el correísmo firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea no lo va a hacer con Estados Unidos también lo va a hacer entonces tenemos eso los extractivismos van a continuar porque para el mundo el Ecuador no es más que un pequeño punto en donde puedo sacar petróleo recursos naturales y tomarles fotos a algunas tortugas o sea para el mundo somos eso y hay que ser realistas esa es nuestra posición en la que el mundo nos ve porque en esencia la economía ecuatoriana no tiene para mucho más a nivel externo y esa es la crueldad del capitalismo que básicamente si nosotros no ofrecemos mercancías o según las mercancías que ofrecemos valemos entonces eso hay que recordar porque nos limita mucho nuestras posibilidades de ver horizontes de transformación que no impliquen tocar lo de fondo ¿qué más? la dolarización por ejemplo es otro tema que algún rato hay que discutir será posible que un país que ya más vamos 20 años con una moneda que no es la nuestra podemos sostener eso y más aún con niveles de deuda crecientes algunos dicen que sí otros que dicen que no pero ya hay que sentarse y analizar o el tema incluso del narcotráfico que está todo vinculado porque un país dolarizado es paraíso para venir a blanquear dinero pero de eso no se discute muchas veces tal vez es hora ya decir bueno a ver ¿cómo están en este momento las calles del país? zona 8 en Guayaquil si no me equivoco más de 300 muertos en un año en una zona entonces disputas de bandas que cada vez son más reconocibles tenemos los lagartos tenemos los choneros y otras bandas que de a poco van emulando en versión ecuatoriana lo que tenemos en países como México y cada vez es más común una violencia que ya no es solamente una violencia digamos caótica desestructurada sino que muestra ya un orden o sea ya podemos hablar de bandas con crimen organizado quien sabe o bueno quien sabe con vínculos transnacionales o sea todo eso debe entrar también en la discusión para efectos de decir bueno si esto continúa y no hay transformaciones radicales el ecuador va a terminar viviendo un futuro muy parecido tal vez peor que Centroamérica que México con nuestras propias variantes entonces son cosas que hay que atender ya y obviamente en las campañas no quiero exagerar pero tal vez algunos no querrán hablar del narco incluso porque por ahí hay financiamiento o sea no sería novedad y finalmente ¿qué hacer ante todo esto? porque claro uno se agobia viendo estas cosas que estoy diciéndolas de forma muy general cuando uno ve las cifras es peor o sea tenemos solo un deuda externa más de 42 mil millones cuando vemos estancamiento de 5 años cuando vemos que el ajuste que nos pide el fondo monetario es de más de 6 mil millones de dólares cosas así entonces hasta los perros ladran de tanta de tanta cosa entonces para cerrar ¿qué hacer? votar no va a cambiar ya así claramente el día de las elecciones mucha gente va a ir a votar para incluso enfermarse así de franco y por eso los perros se desesperan por tanto ¿qué es lo que toca hacer? repensar todo tal vez imaginarnos que vivimos en un estado de abandono y desde la propia experiencia organizarnos desde lo más pequeño la familia los barrios las comunidades y generar organización propia no hay otra salida al menos a corto plazo no veo que haya un candidato o alguna propuesta o línea política que vaya a querer esa transformación radical de la propiedad ni el impuesto a la renta van a subir entonces no queda más que tomar acción propia y organizarse listo muchas gracias yo estamos siguiendo a la parte natalie 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 no voy a dar si Fernando no tenemos tiempo no tenemos tiempo no tenemos tiempo no tenemos tiempo queremos agradecerte a ti natalie a Fernando y a John y queremos despedir el programa creo que ha sido muy rico hemos tenido mucha participación el tema preocupa a todos la próxima semana estaremos viendo precisamente las aristas sociales de la crisis y los retos sociales en el próximo programa será conducido por nuestra compañera Dennis y nosotros estaremos en el apoyo que tengan muy buen fin de semana y ojalá estos programas se repliquen se retweeten estamos en en todas las redes sociales porque se han dicho cosas muy importantes y muy interesantes muy buenos días a todos y todas no 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 Gracias por ver el video.